Ok, ahora sí, Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que ya pudimos solucionar el problema que teníamos con el audio. ¿Y cómo estás? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Ahora sí. Listo, Valeria. Decime... Bueno, hola a todos. Mi nombre es Valeria, soy de Argentina. Pertenezco a la empresa Almadornero, soy la cara visible de la empresa Almadornero. Nuestra empresa tiene tres patas, es una empresa permacultural que se dedica en una parte a lo que es cosmética y medicina natural, que es lo que me trae hoy por hoy a este congreso. La otra parte es lo de alimentos naturales y alimentos conservados de forma natural. Y la tercera es la parte de bioconstrucción o construcción sustentable. Lo que hace es tratar de que la gente construya de manera de dejar la menor cantidad de huella de carbono posible. Y de esa manera cuidar nuestra querida madre tierra de la mejor manera. La realidad es que hace unos años nos acercamos a la bioconstrucción por una cuestión económica, porque no teníamos los medios económicos como para poder construir de la forma tradicional. Y bueno, a partir de que ingresamos ya no nos fuimos más. Y bueno, empezamos a investigar. A partir de la bioconstrucción surge todo lo que es la cosmética natural. Empezamos a ver cuánto... Primero fue todo una cuestión económica. ¿Cuánto podíamos ahorrarnos? Y después nos dimos cuenta de todos los beneficios que traía para nuestro cuerpo el dejar de usar tantos químicos. Entonces, bueno, de ahí empieza a surgir primero un shampoo, después un jabón, y empieza todo lo que es la medicina a formar parte de nuestra vida, la medicina natural. La medicina natural cobra mayor fuerza hace más de un año, cuando a mí me diagnostican fibromialgia, después de un pico de estrés. Yo trabajaba en una empresa que exigía mucho tiempo y mucho estrés de parte mía. Y bueno, de un momento para el otro empecé a sentir todos los días muchos dolores en todo el cuerpo. Me mareaba, me desmayaba, me valía absolutamente todo, me valía de la nada, o había veces que no me podía levantar de la cama. Entonces empecé a peregrinar entre médicos clínicos, médicos psicólogos, psiquiatras, reumatólogos, neurólogos, neurocirujanos, y todo lo que se les ocurra. Me hicieron todos los estudios, habidos y por haber, y surge el temido diagnóstico de fibromialgia. Cuando me dijeron eso, un médico divino me dijo que mi vida, como la conocía, había terminado, y que a partir de ahora yo lo que me tenía que preocupar era porque no me doliera tanto, pero que todos los días de mi vida me iba a doler alguna parte del cuerpo, o todo el cuerpo, y que, bueno, iba a tener que hacer amiga del dolor y acostumbrarme al dolor. La realidad es que, menos mal que no soy suicida, porque hubiera sido complicado el asunto. A partir de eso, y que él no contaba con que yo soy terca como las mulas, me negué a que eso definiera mi vida, a que esa enfermedad fuera lo que me definiera. Entonces, empecé a estudiar dentro de toda la información que yo tenía de terapias naturales, a ver qué podía hacer para ayudarme. ¿Por qué? Porque había estado tres meses después del diagnóstico probando tipos diferentes de medicamentos que supuestamente funcionan para este tipo de diagnóstico, y ninguno funcionaba. O estuve una semana con dolor de cabeza, o mareada, o drogada completamente, porque dormía 14 o 16 horas por día, y aun cuando me despertaba, todavía me pesaban los párpados. Entonces, no era vida, está bien, no me dolía nada, pero también estaba drogada. Entonces, a partir de eso dije, bueno, no, empiezo a ver qué voy a hacer yo desde mi lugar para modificar esto que me está pasando, pero de una manera natural, porque obviamente los medicamentos no me estaban dando respuesta. Entonces, empecé primero cambiando mi trabajo, dejando mi trabajo, y dedicándome a mi empresa, que obviamente, bueno, trajo aparejados el estrés de comenzar una empresa nueva, sobre todo en la Argentina, pero bueno, estaba tan entusiasmada con todo lo que veía que podía hacer por mí y por todos los demás, que realmente me olvidé de que iba a tener sueldo fijo todos los meses, y bueno, me puse con ahínco a tratar de sacar adelante esta empresa. Por otro lado, me encontré con una investigación del doctor Chen Chen Wang, que decía que practicar Tai Chi o Yoga, sobre todo Tai Chi, por el tipo de movimientos circulares que genera, que son movimientos muy lentos, circulares, eso podía ayudar, porque trabaja sobre los meridianos del cuerpo. Entonces dije, bueno, listo, vamos y probamos eso. La realidad es que empecé a realizar ese tipo de ejercicios, y el cambio fue muy, muy grato, porque el cuerpo se sentía como más flexible, más relajado, entonces podía dormir mejor a la noche, lo mismo que salir a caminar, es que también, porque uno cuando duele el cuerpo, tiende a quedarse quieto, y es lo peor que podemos hacer, porque es un círculo vicioso, uno se queda quieto, y entonces cada vez que te quieras mover, aunque sea un poquito, cada vez te va a doler más el cuerpo. Entonces tenemos que estar en movimiento todo el tiempo, y sobre todo, a ver, esto es para todos, todos, pero sobre todo los que sufrimos fibromialgia, tenemos que obligarnos, aunque sea, a caminar un rato, y si es posible que hagan Tai Chi, se los recomiendo, sinceramente, porque es muy bueno, muy bueno, relaja el cuerpo, te hace dormir mejor de noche, entonces, eso, pruébenlo. Y bueno, llegamos a el hipérico y la pastilora, que a mí son las plantas que me sacaron de mis dolores diarios, el hipérico, yo lo descubrí estudiando un montón, porque estaba desesperada por conseguir algo que me ayudara, y para dejar todos los medicamentos, que lo único que hacían era hacerme mal, y bueno, entre toda la información que conseguí, lo primero que nombraban era el hipérico. Y entonces, bueno, empecé a averiguar cómo hacer, porque el hipérico particularmente se hace, se procesa de una manera diferente a cómo se procesa una planta cualquiera para hacer una tintura madre, las plantas, casi todas, se procesan secas, en cambio el hipérico se tiene que cosechar, y así fresco se tiene que procesar, para poder sacar la hiperforina y la hipericina. Si está seco, no lo podemos extraer, no podemos llegar a esos principios activos. Entonces, bueno, empecé a averiguar un poquitito todo esto, y un día le dije a mi marido, ya está, ya tengo todo lo que pude averiguar, a partir de mañana no tomo más pastillas, y empiezo con la tintura madre de hipérico y pasiflora. Y empecé. Y ya a los dos días, a ver, no es que me sentía bien, pero no me sentía peor, ¿por qué? Porque no tenía las contraindicaciones de los medicamentos que estaba consumiendo anteriormente. Entonces, ya a partir de los dos días, ya estaba como normal a como estaba antes de los medicamentos. A partir de la segunda semana, ya era de nuevo yo. Podía manejar, iba, venía, para un lado, para el otro. Ya empecé a sentir esos efectos positivos, y que no tenían las contraindicaciones que tenían los medicamentos. Porque la realidad es que primero fue el no tener esas contraindicaciones, y después sí fue empezar a sentirme yo de nuevo. a poder dormir a la noche, a poder moverme sin que me doliera todo el cuerpo, a no marearme. Eso fue importantísimo para mí, porque me dio de vuelta mi libertad, porque mientras que yo estaba mareada, no podía manejar, no me podían dejar sola en casa. Entonces, eso para mí fue el cambio más importante. Y bueno, a partir de eso, yo dije, bueno, a ver, ¿qué componentes importantes tiene esto como para poder ir y comentárselo a los médicos? Porque hay mucha gente a nivel mundial, yo quiero que, para que ustedes tengan una idea, hay 490 millones de personas a nivel mundial, y 40 millones, de esos 490, 40 millones son niños que sufren de fibromialgia. Entonces, a esas 490 personas, 90 millones de personas, se les dan este tipo de medicamentos. Y a los niños lo mismo. Lo que más me asusta, es que en la última década, en adultos subió un 18% el diagnóstico por fibromialgia, pero en niños subió el 32%. Y a diferencia que en los adultos, que en los adultos la mayoría de la gente con fibromialgia somos mujeres, en cambio en los niños la mayoría son hombres. Entonces, hay que empezar a ver qué es lo que está haciendo que la fibromialgia esté afectando a tantos chicos. Uno de los orígenes es un pico de estrés. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Qué estamos haciendo para que nuestros niños cada vez sufran más fibromialgia? Y encima, les estamos dando medicación que tiene muchísimas contraindicaciones, entre las cuales pueden ser desde problemas en respiratorios, problemas neurológicos, problemas en el aparato reproductor. Entonces, tenemos que tener en cuenta de qué terapias naturales pueden servir a esos niños, porque en el peor de los casos no les va a hacer nada. No tiene contraindicaciones. Entonces, ahí me he enfocado yo. En ir a ver a los médicos y decirle, a ver, yo estoy probando esto y me está funcionando y esta es la cantidad de migrañas que yo tenía antes. Yo pasé de tener 20 migrañas, o sea, 20 días con migrañas al mes, casi todo el mes con migraña, el que la ha sufrido se da una idea de lo que es, a tener dos días de migraña al mes. Y esos dos días, las migrañas son sumamente suaves, que las puedo calmar tranquilamente con una tintura de sauce, lavanda y clavo de olor. Como verán, hay otras plantas también, no tienen que ver solo el hipérilico y la pasiflora, pero con eso tranquilamente lo puedo calmar. Antes era imposible. Tenía que ir a medicaciones muchísimo más fuertes para poder apalear una migraña. Entonces, bueno, me di cuenta también que como la fibromialgia afecta a todo el cuerpo, porque inflama todos los músculos del cuerpo, yo necesitaba primero subir mi sistema inmunológico, que estuviera bien fuerte para hacerle frente a cualquier cosa. Además de eso, me di cuenta de que el magnesio, la ingesta de magnesio de todos los alimentos, por ejemplo, frutos secos que tengan magnesio, me ayudan, ¿por qué? Porque el magnesio justamente necesita, hace que el sistema muscular funcione y esté en equilibrio, además del sistema nervioso. de 300 a 600 miligramos de magnesio por día son los que uno tiene que consumir. Traten de consumirlo porque es muy importante, no solo para una alimentación en general, que es muy bueno, sino además para la gente que sufra fibromialgia. A partir de eso dije, bueno, ¿qué más es? Bueno, grasas, omega 3 y 6, esas son muy buenas porque tienen efecto antiinflamatorio, por lo tanto, para la fibromialgia van bárbaros. Y bueno, las plantas, ¿por qué el hipérico? ¿Por qué la pasiflora? El hipérico es una planta que viene, es milenaria realmente, porque desde Hipócrates en el 420 antes de Cristo ya hablaba de ella como una de las mejores plantas y las hierbas que curaban el alma. Entonces, ya desde ese momento se daban cuenta de que era una planta antiinflamatoria y refrescante. ¿Por qué refrescante? Porque ellos hablaban que al alma había que refrescarla. Entonces, bueno, Dioscorodis en nativo a Grecia ya escribe que es una planta para todos los males, somáticos y psíquicos. Y los pueblos germánicos, que para mí me encanta como ellos la definían, la consideraban como planta portadora de luz y bienestar, porque ellos la comparaban con los rayos del sol. Entonces, además de tratar estas enfermedades del alma desde tiempos inmemoriales, o sea, para Celso en el 1525 ya la describe como su hierba por excelencia y él dice que servía también para curar llagas y heridas y ¿por qué es eso? Porque tiene ácido palmítico, el ácido palmítico tiene vitamina A y tiene vitamina E, está lleno de vitamina A y E, eso hace que se regeneren los tejidos con mayor facilidad. Por lo tanto, es buenísimo. Además, la hipericina es un antibiótico, por lo tanto, va a hacer que no se infecte la herida y disminuye, porque como tiene efecto antiinflamatorio, disminuye la inflamación también. Entonces, vemos que es todo un combo, es bueno por donde se lo mire. Es una que las hojitas, cuando uno ve las hojas, parece que tuvieran dos puntitos negros, pero si uno agarra la hoja y la mira a contraluz, ve que esos puntitos son transparentes. Esos puntitos transparentes son aceites esenciales. El aceite esencial, los aceites esenciales que tienen son el cariofileno, el siñol y el pineno, que tienen propiedades antiinflamatorias increíbles. Tiene ácido escórico o vitamina C, que sirve como antioxidante y nos ayuda en el estrés oxidativo, además de que nos levanta el sistema inmune. Y bueno, tiene la hiperforina, que la hiperforina es un neurotransmisor. Un neurotransmisor que lo que hace es inhibir la recaptura de la dopamina. ¿Esto qué significa? Que en vez de que la dopamina se absorba en el cuerpo rápidamente, la hiperforina lo que hace es permitir que permanezca en el espacio sináptico un poco más de tiempo. Esto lo que hace para la gente que sufre fibromialgia por justamente uno de los síntomas es la irritabilidad, síntomas como de depresión, bueno, lo que hace es equilibrar la parte de los sentimientos y de las reacciones. Entonces se equilibra la parte de la alegría, la ira, todo. Pero para eso lo necesitamos. La hipericina además tiene como un componente que se aloja en el caso de que haya células cancerígenas. Entonces si un médico quisiera verificar si una persona tiene células cancerígenas en el cuerpo podría hacer un estudio para tratar de rastrear la hipericina porque la hipericina se aloja ahí justamente. Entonces es muy buena como para ver eso. Además el hipérico tiene carcetina. La carcetina es un desinflamatorio del sistema intestinal. y justamente la fibromialgia uno de los músculos que inflama es el intestino. Entonces la carcetina nos viene al pelo. Esto sumado a que la pasiflora que es de la que les voy a hablar ahora también la pasiflora también tiene un efecto de antiinflamatorio intestinal. Entonces entre las dos plantas se conjugan como para ayudar en ese tipo de problemas. además tenemos la rutina que es otro de los componentes que tiene el hipérico que no tiene nada que ver con la rutina del trabajo. La rutina lo que hace es mejorar la circulación sanguínea eso produce un efecto antiinflamatorio analgésico y baja la intensidad de todos los dolores. Entonces yo les quiero mostrar a ver si se ve espero ahí creo que se ve esta maravillosa flor este es el hipérico este es el hipérico es una maravilla aparte de ser súper bonita y la otra que les voy a mostrar es esta la pasiflora la pasiflora ustedes la van a ver por todos lados es una planta enredadera mide casi 8 metros tiene ramificaciones por todos lados van a ver que siempre va a estar llena de hormigas negras les encantan las hormigas negras se comen estos estambres a ver si se llegan a ver ahí estos estambres amarillitos bueno cuando ustedes ven la flor esos estambres están llenos como de polen bueno las hormigas negras se lo comen así que van a estar peleándose entre las hormigas negras y ustedes para poder cosechar las flores porque hay que cosecharlas en el momento que estén esos estambres lo más amarillos posibles ese es el momento justito como para cosecharlas a diferencia del hipérico se procesa seca entonces hay que dejarlas para que se sequen tranquilas las flores y una vez que estén secas se procesan y se hacen tanto tinturas como se pueden hacer oleatos tranquilamente es una flor bastante perfumada es muy rico el aroma y está lleno de principios activos tiene flavonoides que tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios tiene alcaloides indólicos tiene fitosteroles como harinas ácido cafeico que tiene un poder antiséptico así que es muy bueno para las heridas tiene taninos y tiene la pasiflorina justamente la pasiflorina que es la sustancia responsable del efecto sedante que produce la pasiflora esta planta también presenta las propiedades espamolíticas que yo le decía para desinflamar el tracto digestivo por lo tanto es muy muy buena esto te quedan dos minutitos para poder terminar la conferencia ¿sí? ok ya estamos terminando entonces por eso lo que yo les quería comentar es que este tipo de plantas sirve además como sedante para darle a los niños los niños lo pueden consumir y no tiene contraindicaciones a diferencia de cualquier medicamento sintético que tiene sí contraindicaciones entonces ustedes dentro de este pequeño resumen que yo les hice van a ver que tienen plantas que les ayudan no solo para calmar dolores para a paliar una enfermedad como la fibromialgia sino además para otro tipo de enfermedades del día de hoy como es el estrés como son el insomnio hay mucha gente con insomnio que no puede dormir bueno aquí tienen este tipo de plantas que no solo los van a ayudar naturalmente sino que además les van a permitir poder empezar a mirarse un poquito para adentro para tratar de no necesitar ni siquiera estas plantas y poder empezar a curarnos nosotros mismos pero bueno espero que les sirva espero que empiecen a mirar las plantas de otra manera y yo había dejado un F en donde tenían un un bueno un oleato y una tintura madre cómo hacerlas para que les quede y bueno cualquier cosita que tengan dudas ya saben dónde contactarme así que bueno chau chau muchísimas gracias Valeria estuvo hermosa tu conferencia de verdad he aprendido muchísimo muchas gracias gracias